Un cordial saludo a todos, Sergio Tragosín, Landívar, naturópataco, punturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com y bienvenidos al live de hoy. Como siempre, en el día de hoy vamos a responder una pregunta que uno de ustedes me ha hecho en los videos anteriores y que es de urgencia que la responda, sencillamente porque el síntoma del cual me están preguntando es justamente algo que debe tomarse atención lo antes posible. Y me dice respecto al color de las heces. La señora Marta me pregunta lo siguiente. La señora Marta Espinosa pregunta y dice así. Doctor, ¿qué significa tener mis heces color negras? Y vean, es muy importante que podamos discutir esto porque en muchas ocasiones es algo urgente de tomar atención. Yo no sé si ustedes sabían, pero el color de nuestras heces dice muchísimo a respecto de nuestra salud. Hay un motivo por el cual mis heces pueden ser color marrón, que es lo normal, color blanco, que muchas veces indica una condición de salud, color rojo, verde, incluso naranja y a veces negra. Así que vamos a comenzar respondiendo la pregunta de la señora Marta o María Espinosa, que dice así. Entonces, ¿qué significa tener las heces color negro? Para que ustedes sepan, todo lo que nosotros consumimos obviamente tiene que pasar por la digestión. El color normal de nuestras heces es un color café tirando un poquito para el naranja. Un color que viene en realidad de la eliminación de bilirrubina que tenemos en la sangre y que el hígado lanza para poder darle el color normal a nuestras heces. Ahora, cuando el color se torna negro, que es justamente esa pregunta que me hicieron ayer, eso se trata justamente de un problema intestinal que puede indicar de que hay sangre en las heces. Esa sangre puede provenir, por ejemplo, del estómago, del intestino, muchas veces de una úlcera, tal vez una gastritis o tal vez un dolor, incluso una ruptura de alguna vena que hace con que ese color se tiña en las heces diarias. Así que usted, señora Marta, si usted tiene ese problema, haga lo posible por ir al médico lo antes posible. Es importantísimo poder descubrir la causa antes de que usted, infelizmente, vea de que eso se vaya desangrando de a poco. Muy, pero muy importante. Bien, aquí tenemos una segunda pregunta de Dios es bendición que pregunta, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Hay algún anticoagulante natural? Bueno, lo más importante aquí es hacer con que las heces cambien de color. Lo primero que se tiene que hacer es visitar al médico porque tenemos que descubrir exactamente dónde está el sangrado. Ese sangrado puede estar en el estómago, causado tal vez por una úlcera, puede estar en el esófago, causado tal vez por una ruptura de alguna vena, o incluso en el colon, muchas veces pudiendo causarse por un problema incluso de cáncer. Así que primero que nada, antes de hacer cualquier cosa en casa, es necesario visitar al médico para descubrir el lugar de dónde está saliendo el problema. Bien, vamos con el segundo color que es muy importante que lo entendamos también y son las heces blancas. De vez en cuando de negro puede pasar a unas heces blancas y muchas veces no entendemos el motivo principal. ¿Por qué? Y las heces blancas se forman muchas veces porque hay un bloqueo en nuestro hígado, tal vez en nuestra vesícula biliar con alguna piedra, con algún atoramiento que hace con que la bilis no salga y no libera el pigmento normal que da el color café a las heces diarias. Si ustedes ven que las heces están pálidas, de color blanquecino, o cambian de color tal vez a un gris, que muchas veces no reconocemos, es necesario también ir al médico para poder descubrir si no hay un problema en la vesícula, o en las vías biliares, donde el hígado no está expulsando su bilis para poder hacer que esas heces se tiñan de color normal. Así que mucho cuidado. Aquí tengo una pregunta también muy interesante que me dice así. Kenneth Kenneth me pregunta, ¿Hago de color rojo desde hace un tiempo y últimamente me siento muy débil? ¿Será por eso? Señora Kenneth o señor Kenneth, sí, es muy importante. Si está de color rojo probablemente está perdiendo sangre en la última porción digestiva. Cuando la perdemos la sangre en la primera porción digestiva, la digestión de la sangre se torna negra y aparece negra. Pero cuando se pierde en la última parte del colon, entonces eso indica de que probablemente hay un sangrado que está causando esas heces color rojo. Eso también se puede dar, por ejemplo, en las personas que sufren de venas de problemas en el ano. Cuando hay tal vez una ruptura, una hemorroides, ese color sale rojo e indica de que hay un sangrado tal vez pequeño, mayor, que necesita ser investigado. Siempre que ustedes tengan un problema con el cambio de color de las heces, es mejor hacer un análisis, ir al médico para que pueda descubrir la causa antes de que sea muy tarde. Si necesita algo para su digestión, para asegurarse de que no se formen úlceras en el estómago, busque el GI Balance, el ProBillion y el D-Enzymes de Fineland. Tiene el Mastic Gum, tiene los probióticos, tiene las enzimas digestivas, para asegurarse de que esa digestión no cambie el color de las heces y no haya ningún sangrado, gastritis, inflamación o cualquier otra condición que empeore ese estado de salud. Bien, vamos con el tercer color que es importantísimo poder entender por qué se forman y es el color verde. A mí me ha pasado y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado de vez en cuando ir al baño y ver un color verde en la taza y no entender qué es lo que está sucediendo. El color verde naturalmente viene del color de la bilis. Cuando hay una excesiva cantidad de bilis producida por algún alimento que se está consumiendo, puede salir color verde justamente por la cantidad de bilis que produjo el hígado. Así que eso de ahí no es nada por qué alarmarse, sencillamente se necesita hacer un análisis para ver por qué el hígado está arrojando tanta bilis como lo está haciendo. Bien, aquí tenemos otra pregunta interesante que dice así. Alma León me pregunta, yo solo puedo hacer con laxantes. Cuando no los consumo, me estriño demasiado y salen de forma de bolitas. Muy interesante esa pregunta porque todos nosotros hemos pasado por eso tal vez que salen las heces en forma de bolitas. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted está estreñido. Probablemente le hace falta cambiar su dieta, verduras, líquidos, agua, consumir mayor cantidad de líquidos para que esas heces puedan emulsificarse, ablandarse y salir normal. Ahora, si usted está usando laxantes todo el tiempo, es peligroso que el cuerpo se vicie y eso a la larga cause un problema. Así que intente evitarlos poco a poco para hacer que el cuerpo no se acostumbre a esa situación de salud. ¿Ok? Es muy importante. Aquí tengo otra pregunta interesante que dice así. Karen Nora me pregunta, yo sufro de divertículos. Cuando se me inflaman, tengo las heces rojas. Querida Karen, los divertículos, que ya en un video anterior había comentado justamente qué significan, son pequeños sacos que pueden sangrar cuando hay inflamación. Lo mismo que sucede con una hemorroides, puede suceder con un divertículo y puede empeorar la situación. Así que nuevamente, si usted está sangrando color rojo, está viendo color rojo en las heces, es necesario visitar a un médico para que pueda analizarlo. Bien, vamos con el último color que es muy importante que lo podamos analizar y en realidad no es un color, sino una forma. Cuando las heces salen de color en forma de bolitas, eso significa que hay estreñimiento, se necesita mayor cantidad de fibra. Y cuando las heces, por el contrario, salen muy líquidas, demasiado, digamos así, esponjosas y demasiado leves, eso es una indicación de que probablemente la dieta no está equilibrada. Las heces deben salir de color marrón, normal, tienen que salir ni muy duras ni muy blandas y hacer con que ellas puedan verdaderamente cumplir la función de evacuar sin que el colon lo sufra y sin que el intestino verdaderamente tenga que pasar por un estrés de evacuación. Aquí tengo otra pregunta interesante que me acaban de pasar. Dice Carolina, ¿existen laxantes naturales? Muy buena pregunta. Querida Carolina, hay muchos laxantes naturales. Uno de ellos y uno de los más beneficiosos es la linaza, la semilla de linaza molida, la semilla de linaza entera. Puede ser también la papaya. La semilla de papaya es excelente y verdaderamente funciona como un laxante fabuloso. Después tenemos las verduras que tienen cantidades de fibra y hacen una limpieza intestinal, una limpieza de colon y hacen con que eso pueda salir. Después tenemos el aloe vera. El aloe vera, la parte baja, la parte de abajito de la hoja del aloe vera, tiene una musina, tiene una especie de goma gomosa que verdaderamente actúa como laxante de manera fabulosa y espectacular. No se lo pidan el día de mañana a las 4 de la tarde. No se olviden que tenemos una cita. Pongan su despertador, pongan su horario para que podamos tener un gran programa. Dejen sus comentarios, sus preguntas, que en estos programas hoy donde yo los respondo todos y no se olviden de unirse al canal. Únanse a la comunidad, aprieten el botoncito que dice unirse o join para formar parte, para que puedan salir con su pequeño insignia y visitar el canal de la doctora Javi Velasco en YouTube. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios los bendiga y hasta la próxima.